Música Hola que tal, mi nombre es Carlos, bienvenidos a Grandes Historias Estoy muy feliz de hacer un nuevo video del Terario Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro escrito por una mujer Este libro se llama ¿Qué fue de los Mulvane? Y fue escrito por Joes Carol Ovates, una escritora estadounidense que nació en Nueva York En el año 1938, actualmente es una profesora de escritura creativa en la Universidad de Princeton Y es profesora desde 1978 Además de ser profesora es novelista, cuentista, ensayista y también poeta Desde los 14 años cuando le regalaron su primera máquina de escribir Escribió muchísimo, es una lejadora política de Estados Unidos Y es una candidata a voces del premio Nobel de Literatura Hoy día vamos a hablar de uno de sus libros Este libro se llama ¿Qué fue de los Mulvane? Y fue publicado en el año 1996 Los temas de Joes Carol Ovates son La familia, los problemas de la familia, la violencia Y precisamente este tema tiene mucho de eso ¿En qué fue de los Mulvane? Precisamente vamos a hablar de esta familia Mulvane De cómo es una familia feliz, una familia modelo de los años 70 Y cómo está conformada Primero está el padre Michelle, John Mulvane La madre, Corinne Mulvane Y los hijos, voy a decirlos en orden Michelle Jr. Mulvane Patrick Mulvane Marianne Mulvane Y Yuk Mulvane El furgón, la cola del furgón como lo dice Precisamente este último hijo Yuk Mulvane A los 30 años nos va a contar La historia de su familia Él va a ser un periodista Y nos va a contar desde su punto de vista Cómo fueron los sucesos de los Mulvane Y cómo llegaron al ocaso Esta familia tan importante O una familia modelo En los años 70 Precisamente Esta familia es la familia feliz Un matrimonio que ha durado muchísimos años Unos hijos que tienen las mejores calificaciones Que son populares Que son muy buenos en sus áreas Pero qué pasa cuando El 14 de febrero de 1976 Marianne va a un baile La hija, la hija Bulvane Va a un baile Y abusan de ella Desarma toda la familia Bulvane La afecta emocionalmente Económicamente Socialmente A los hijos A sus hermanos A los padres Bulvane Y vamos a ver Cómo va a enfrentar Estos Bulvane Esta Esta gran Este gran Este gran problema Esta gran desgracia Que le sucedió a su hija ¿No? Pero vamos a ver Primeramente En la primera parte Que se llama Retratos de familia Cómo son los Los protagonistas Dónde viven Ellos viven En la ciudad de Efraí En Nueva York En una granja Hermosa Preciosa Que se llama High Pong Fan Donde están rodeados Con muchos animales Ellos lo consiguen En su familia Estos animales Tienen caballos Tienen cabras Tienen vacas Tienen animales domésticos Como gatos Canarios Perros Y que son parte De los Bulvane Incluso el propio Jude Bulvane Dice que No eran solamente Seis Bulvane Si no había Muchos integrantes Más Que incluso Tenían nombres ¿No? Por ejemplo Está Plumas Que es el canario De Corín El gato De María Mufín El gato Del propio Jude Bolitas Príncipe El caballo De Patrick Y ahí podemos ver Cómo era la infancia De este Jude Y cómo era la familia ¿No? En estos años De los años 70 También podemos apreciar Cómo es así Cómo va María Y cómo le ocurre Esa desgracia a María Cuando va a la fiesta De San Valentín De 1976 Y cómo no quiere decir No quiere denunciar A su agresor Que es Sachari Lu Es uno de los amigos De Patrick Bulbanay Pero ella no lo quiere denunciar Porque Dice que no No va a tener nada ¿No? Siempre van a taparlo Sus amigos van a No van a declarar En contra de él Y Va a ser una pérdida de tiempo Y una cosa muy fea Para sus padres Así que dice Mejor Hago como si no Lo hubiera recordado Como si no lo recuerdo Y Evito ese problema Y también evito Ese problema Para mis padres Ese tonto Tonto problema Para mis padres Pero a pesar de que Estos padres Están muy afectados Por esa desgracia Y bueno Van a tomarlo De diferentes maneras Pero los más afectados Van a ser Estos padres Corine Y Mishael Bulbanay En esta parte Podemos apreciar mucho Las características De los personajes Sobre todo Más de Corine Bulbanay La madre Bulbanay Ella tiene un accidente Cuando era niña Tiene un accidente Con su madre Y siempre la va a marcar Estaba en una carretera Y de pronto Cayó mucha nieve Se quedaron estancadas Y siempre Ella va a estar Así unida A la familia Ella es muy hogareña Con la familia Y se ve que es una mujer Tranquila Una mujer que ha sido Muy religiosa En ese sentido Y cuando Conoció a Mishael John Bulbanay Los enamoraron Pérdidamente Y formaron Esa familia ¿No? La casa Donde ellos viven Los Bulbanay Es una casa Que tiene mucha historia Lo que le encanta A Corine Porque ella es fan Enorme De las antigüedades De todo lo que tenga historia Para ella tiene un valor Muy importante Incluso que tiene una En esta casa Tiene un cuarto Donde vende Antigüedades Pero ella no vende Las antigüedades O sea Siempre se cariña Con esas cosas Y siempre para guardando Y guardando Y guardando Muchas antigüedades Que al final no vende El padre Mishael John Bulbanay No tenemos tanto Un aspecto general De él Pero sabemos que Es un Ha sido un chico apuesto Que ha tenido muchas mujeres Cuando era joven Y es muy curioso Como la conoció A Corine Bulbanay Porque Corine Bulbanay No era popular Era una chica tranquila Pero se enamoró De su valentía De su fortaleza De eso Los hijos Los hijos Bulbanay Principalmente el mayor Es un chico que Ha sido Exitoso En la escuela Por los deportes Ha sido también muy guapo Y que en esta parte De la novela Vemos que ya es grande Y ya que quiere independizarse Y que posteriormente Se va a ir No le afecta mucho El problema que demaría Al que si le afecta Quizás Es a Patrick Bulbanay Y a Duke Bulbanay A los hijos menores Porque ellos Van a seguir En la familia Y se van a dar cuenta El cambio De su papá De su mamá Al padre Michael John Bulbanay Le afecta mucho La violación De su hija Porque es su hija Y porque su hija No quiere declarar Contra el agresor Y se siente muy impotente Obviamente que la primera Como se entera Va y le pega al chico Pero Él quiere que se haga justicia Quiere que Marían Lo que le ha pasado a Marían Se haga justicia Y este chico Paga en la cárcel Pero Marían No quiere declarar Quiere olvidarlo El padre No la puede ver O sea No es que la detesto Ni que la odie Sino que no la puede ver Porque se acuerda De lo que ha pasado Entonces vamos a ver ahí Como este padre Se va a hundir En la depresión En el alcohol Y no va a llegar a casa Corín va a estar Muy preocupado Por eso Pero Como dije ya A los personajes De esta familia Le va a afectar Muy diferente Esta cosa A Corín por ejemplo Va a estar siempre Apoyándola A Marían En sus estudios Pero van a tomar La decisión De mandarla A otra ciudad Para que ella Viva sola Quizás sea muy injusta Esta decisión Pero es una decisión Para que salvar Al esposo A la familia Bulbanay Y Marían Va a vivir En otra ciudad Va a estudiar ¿Qué pasa con Marían? Marían Bulbanay Es una mujer Una chica Que ha sido muy popular En su escuela Ha sido la animadora Era animadora En la escuela Era una chica Con buenas calificaciones Pero esto Lo que le ha pasado Pues le marca mucho Muy profundamente A esta Marían Y Vimos que le marca De una forma Muy profunda Porque ella no Ella era una persona Que No era una mujer Una mujer fácil Sino era Una mujer tranquila Una joven Que tenía Muchas expectativas Con la vida Y que ahora Pues Se le ha arruinado Totalmente su vida Y sus padres Tampoco Ni siquiera quieren verla En la casa Entonces Se la aparta Marían Bulbanay De Han Ponfar Y la familia Transcurre Pero la familia Ya está en un ocaso Horriblemente Los integrantes Poco a poco Se van De esta casa Primero es El hijo mayor Michael John Bulbanay Luego está El otro hijo Patrick Bulbanay Y la familia Se queda Muy pero muy Vacía Ya no es la familia Como antes Feliz Donde todos Compartían Donde todos Estaban juntos Donde todos Tenían momentos Para divertirse Momentos para jugar Y el tema De esta De este libro Es precisamente La familia Todos tenemos Una familia Todos tenemos Aparte De Una familia A pesar de que No tenemos padre O madre Tenemos un tío Unas abuelas Y como es la relación Con ellos Y como afecta Un proceso muy importante En las familias Para que se Deterioren Para que se rompan Esos vínculos Tan importantes Y Hay códigos Hay códigos Que Precisamente Con la desgracia De María Se rompen Los códigos Eran La comunicación Por ejemplo Tienen una comunicación Muy importante Con los animales Los animales Como ya dije Son muy importantes En la familia Bulbanay Y la comunicación Era Mandar recados O decir algo Que tenían que hacer A través De los animales A través De los gatos De los perros De los canarios El otro código Era los apodos O los sobrenombres Que tenían Y se podían llamar Uno Los Bulbanay Y la familia Por ejemplo Al padre Lo llamaban Rizos O capitán Al hijo mayor Le llamaban Cuatro Número cuatro O Michael Jr A Patrick Bulbanay Le llamaban PJ O Pisca A María Le llamaban Botón O Carboncito A Duke Le llamaban Explorador O Yuela Y Tenía Estos Estos Bulbanay Tienen una historia Cada uno Muy importante Es muy Tienen una historia Cada uno Muy importante Como dice El propio Yuk Dice Porque los Bulbanay Era una familia Para la que Todo lo que sucedía Tenía un valor Y todo lo que tenía un valor Se guardaba en la memoria Y todos Tenían Todos tenían Una historia Es precisamente eso Todos tenían Una historia Los Bulbanay Tenían una historia Mokorin Bulbanay Tenía una historia Misha John tenía una historia Los hijos Tenían una historia Y Vemos que después De que se vaya Marean Bulbanay La familia Como ya dije Ya cae en un ocaso Cae en un declive Enorme Incluso la empresa Que ellos tenían Que es tejidos Bulbanay Se va a la quiebra Porque obviamente El padre No está en la expresa Llega tarde Se emborracha Y pues Va al diablo Toda la empresa El que está El que me parece Un personaje muy importante Y muy Muy rico Porque nos da Esa perspectiva De mirarlo Con unos ojos Bulbanay Es el hijo menor Yuk Bulbanay El que está siempre Mirando las cosas Pero con una incertidumbre Con unas preguntas Siempre Porque obviamente Que es el niño No sabe lo que está pasando Hay momentos muy Graves Muy tensos Y él Se pregunta Que es lo que está pasando Ya cuando tiene Ya más de 15 años Se da cuenta de esto Se da cuenta Porque Marían No está en la casa Porque Sus hermanos Tampoco no están Y Es hermoso Porque Vemos que Desde 1955 Esta familia Está ahí Y recién en 1980 Después de cuatro años De suceso grave La familia Vende la casa Obviamente Lo que tiene que pasar Sí o sí Pero los Bulbanay Tienen una vida Ya cada uno Patrick Es un Científico Es una Es una persona Que está haciendo En la universidad Con profesor Le va muy bien En eso Siempre le gustó A Patrick La ciencia Así que Le va muy bien Pero siempre tiene Esta Esa cosa con su familia No puede visitarla Porque se siente Siente que es algo injusto De lo que ha pasado Con Mariam Y que no la reciban Incluso en Navidad O en Año Nuevo A Mariam Eso es lo que Le duele Y por eso Tampoco no va A esas fiestas Porque Siente que no está Siendo justos Con Mariam Pero también Entiende la posición De su padre Porque también Él dice que es una víctima Lo que ha pasado Con Mariam Acá El chico más importante Es la violación De Mariam Y cómo afecta A los Bulbanay Cada Bulbanay Es Una historia Como ya dije Un mundo diferente Y Y vamos a ver Desde el perspectiva De cada uno Y vamos a ver Qué es lo que pasa Porque la historia Tiene cuatro partes Muy importantes Y Y Y vamos a ver Cómo Cómo llega A A restablecerse O siguen a establecerse Cómo llega el final De esta historia De los Bulbanay Es muy bonita Porque es una historia De una familia Que siempre Ha sido feliz Que siempre ha tenido Todo lo que ha querido Incluso El club Que siempre ha querido Que siempre ha querido Estar el padre Por fin ingresó Pero Pienso que No desarrollaron Cosas Tan importantes Como la comunicación La confianza Eh El estar unidos Con familia Más allá De lo superficial Si no Todo fue como Algo Ficticio Algo Que no tenía Mucho sentimiento ¿No? Y que Lo tomaron Este problema Muy pero muy De una manera No directa ¿No? Sino Atacándose Uno contra uno Los propios Bulbanay Para mí El personaje Más me ha gustado Sería Jude Bulbanay El que cuenta la historia Es el periodista De 30 años Que va a contar La historia De los Bulbanay Luego está Corrine Que a pesar de que Eh Esos problemas Que pasan Siempre está ahí Para animar a su esposo Para sacarlo De ese vacío Y me gusta Porque recuerdan Eh Cómo Tuvieron problemas En su matrimonio Y cómo solucionaron eso Y cómo piensan Solucionar Esta desgracia De Marían Marían ahora Que está en otra ciudad Pues está Desahuciada Está acabada Su vida Está viviendo Como por diotera Está viviendo Como Sara Prastosa En Cren Isle Y bueno Su hermano Padre En Cren Isle En Cren Isle